como régimen de consecuencias. Y no es cierto que, ¿cómo tú vas a castigar la bebida? ¿Cómo tú vas a buscar la enfermedad en la sábana? El colmadero, para empezar con el más chiquito, porque hay grandes también, no dudo que hayan supermercados y hayan liquor store, que no atiendan con respeto la función o a lo que ellos se dedican, porque eso es irrespetarse a sí mismo. Saber que usted, simplemente por querer ganarse unos pesos más, burla el régimen preestablecido en el comercio. De hecho, existe la competencia desleal que está también proscrita en la República Dominicana y que la ley 173, si mal no recuerdo, 72, de mercado ilícito, se regula en la República Dominicana. Es decir, que cuando buscamos, hurgamos, hay un régimen de consecuencias. Lo que hay es una falta de cumplimiento por autoridad. No basta con recoger e identificar y cerrar. Se debe someter al infractor comerciante que se dedica a tener bebidas adulteradas. Y van a encontrar al final todos sus eventos que él tenía conciencia de que estaba vendiéndole, engañando a su público, a sus clientes. Y que se determinó que produce la muerte. Eso tiene que tener consecuencia en la República Dominicana. Para mí no bastan estas medidas que han tomado el presidente con bonomía, diría yo. Esto hay que entrarle, como yo digo, cuando hago mi comentario, con piedra. Porque si no es así, no se reconoce que haya una falta de parte de quien compra para revender una bebida adulterada. Una bebida que ha tenido que ser evaluada. Y que dentro de lo informe que hay, Carolina y amables televidentes, se dice, casi un 60% de las bebidas encontradas en los negocios que se allanaron, ¿sabe cuánto se estima que hay bebidas adulteradas? Un 60%. Entonces, si de cada 100 botellas, 60 botellas en los negocios son adulteradas. Pues yo creo que es muy simple. Porque aquí ya existe hace antaño y después de Al Capone en el mundo, la regulación del alcohol. Sí, porque aquí ha existido casas licoreras desde el año 1800. Acá se podría compararse. Pero es igualito. Es que hemos vuelto a la época de Al Capone. Pero aquella, para que tú veas, aquella lo único que tenía de problema era que evitaba los impuestos. Sí. Era como una defraudación fiscal, pero no producía la muerte. Al contrario, fue la misma bebida que luego se registró y se legalizó y es la que se toma en el mundo. Esto no, esto tiene una astucia dominicanística de producir o de ganar más. Y mira, ponerse de que es un... A veces en el barrio son los señores comerciantes. Un bandido porque el que hace eso y produce la muerte y no se da cuenta que está produciendo la muerte por unos pesos más es un bandido. Pues yo creo que al gobierno le falta todavía arreciar y que haya un fiscal especial de persecución del entramado de producción ilegal de bebidas alcohólicas y se someta a la justicia, al comerciante que la revende, a los que la producen, en las proporciones que no se puede y usando el producto que produce la muerte. Para mí eso es lo que falta. Que se sometan y que vayan a la justicia y que se condenen. Aunque no sean muertes intencionales porque quizás la pensaron que iba a pasar bien. Pero deben someter. Muy bien. Vamos nosotros en este momento, Francis, a darle los buenos días a nuestro compañero Geryan La Antigua que se suma. Buenos días, Geryan. Buenos días. Buenos días, buenos días Carolina, buenos días Francis, buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos siga a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y el Instagram. Aquí estamos. En este Geryan. Jueves 29. ¿Qué te parece el nuevo decreto que ha emitido el presidente para de alguna forma disminuir o evitar que siga produciéndose alcohol adulterado en la República Dominicana? Bueno, yo creo que si se le da seguimiento y se vigila en los diferentes barrios y las diferentes comunidades, si hay un seguimiento y una vigilancia, esto no pasa. Esto es reactivo. Oye, ya esto está saliendo hoy luego de que 127 personas oficialmente, pues sabemos que el gobierno oculta a los muertos, está comprobado eso. Sabemos que ya oficialmente 127 personas han fallecido por esto del alcohol adulterado, pero lamentablemente no se ha dado con el fondo de esto más que el bulto que siempre se hace de que estamos decomisando, estamos decomisando, pero siempre, lamentablemente, esta red continúa. Bueno, yo no le veo mayor interés, o no le doy la mayor importancia a este decreto, independientemente de que busque controlar, porque al fin y al cabo, si no hay una vigilancia del rol de cada ciudadano, si no hay una vigilancia de esas compañías, si no hay una vigilancia de quien importa, el metanol, nada de esto va a dejar de suceder, porque si no te lo hacen con una cosa, te lo van a hacer con la otra. Pero es algo que todo el mundo sabe que sucede en el barrio, todo el mundo sabe quién lo vende en el barrio, todo el mundo sabe en el colmado que se vende el ron a 50 pesos, la tercia es junio, ¿qué se dice? Bueno, eso. Aquí todo el mundo sabe que mucha gente sale de, qué sé yo, los que lavan carro, a propósito murió una persona que era lavador de carro aquí en San Francisco de Macorís, pero eso nadie lo supo, lamentablemente. ¿Qué hacía esta persona? Desafortunadamente, se ganaba dos o tres pesos trabajando en un car wash y salía, me dicen sus compañeros, que salía ahí mismo a comprar 50 pesos de romo. ¿Y dónde venden romo así detallado? O sea, se usa eso todavía, es romo detallado, lo venden. ¿Dónde? Detallado. Sí, detallado. Tú vas, por ejemplo, dame 50 pesos de romo y te dan 50 pesos de romo. ¿Pero quién controla la calidad de ese rom? ¿Quién controla de que no te estén vendiendo algo que realmente no es el rom que tú piensas que te están vendiendo? Pero además de eso, la gente que consume y que le coge confianza, que entre en confianza con este tipo de bebidas, porque ya se lo han tomado alguna vez, no le hizo daño, resulta que se lo toman otra vez y cuando viene a ver, a la segunda vez, a la segunda dosis es que te hace el efecto. Desafortunadamente, en la República Dominicana, mientras no tengamos un sistema de vigilancia en el sector, en la comunidad, este tipo de cosas van a estar, pero no solamente lo del alcohol adulterado, todo, el punto de droga, el punto de droga, que es uno de los nidos de mayores niveles de criminalidad, donde se forman los criminales más violentos, son los puntos de droga y todo el mundo sabe dónde está el punto de droga, más la autoridad no hace nada porque no le interesa hacer nada, pero no es este gobierno, han sido todos los gobiernos, es algo sistémico que lamentablemente en la República Dominicana que no hemos detectado y que por el momento aparentemente tampoco vamos a detectar. Bueno, mira, quiero dar algunos datos. En los últimos tres años a República Dominicana llegaron 14 millones de litros de metanol. Hay que recordar y destacar. Porque decimos alcohol adulterado, eso debería llamarse veneno porque es un combustible, o sea, es un producto que se usa a nivel industrial. Esa cantidad de litros que llegó al país en los últimos tres años generó en dinero 4 mil millones de dólares. Este dato lo tomo de acento. Otra de las cosas que nosotros debemos de dar como información, veía en el día de ayer que el señor Luis Rosario, director regional de salud pública, regional o provincial, muchachos. Provincial. Provincial. Se va a reunir con los colmaderos y demás para tratar el tema. Nosotros hemos hablado acá de la duplicidad de las cosas. Señores, hay leyes que regulan la entrada al país de estos productos químicos. Porque usted no puede decir, ah, yo voy a traer tanto litro. No, o sea, hay una regulación para eso. Lo otro es que están las autoridades de salud pública. Están instituciones como el COBAES, que tiene que ver con el expendio de las bebidas. Sí, el COBAES. Tenemos la misma Policía Nacional. Tenemos el Ministerio Público. O sea, tenemos un sinnúmero de instituciones que se supone, que deben de hacer un papel de supervisión en la parte que tiene que ver con salud pública, el mismo proconsumidor. O sea, ¿cuál es el papel de proconsumidor? Eso te está diciendo que es una institución que no funciona. ¿Por qué? Dice un amigo mío, tú supiste. Porque tiene la capacidad de supervisar, de ir a los establecimientos, que el producto que se está vendiendo sea de calidad, sea original, que esté con las características que se necesita para que un producto esté a la venta en los colmados, en los supermercados. Señores, esto no es un problema de ahora, de este año. Y siempre tengo que recordar que en plena pandemia se murieron 300 y pico de gente, más que el mismo COVID en ese momento, donde tenía una tasa de letalidad altísima. Es decir, cuando estaba el COVID alto. Claro. Estaba matando primero y más rápido. Murió más gente del veneno. Del veneno llamado alcohol adulterado que del COVID en el año pasado. Entonces vemos que las autoridades siempre buscan hacer una cosa sobre la otra. Hay regulación del alcohol. Esta salud pública. Tenemos todos los mecanismos, señores, para evitar esto. Pero dentro del Ministerio Público se supone que hay departamentos de investigación. Había que morir esta cantidad de personas en menos de un mes, más o menos, para que entonces empezaran a aparecer estos laboratorios. Chamo, yo mando una imagen ahí. Estos laboratorios delincuenciales, porque el que hace esto es un delincuente, igual que el que mata a una persona con una pistola. Han aparecido en todos los pueblos. Y yo siempre pregunto. En el barrio, por ejemplo, en el sector Santa Ana, nadie sabía que había un laboratorio de veneno. Oye, no quiero llamar, porque es que suena muy bonito, alcohol adulterado. O sea, es de veneno, porque es un veneno que te mata. O sea, en las comunidades donde se produce, nadie sabe. Señores, pero los colmados que venden estos venenos deben de saber que están vendiendo un producto adulterado, que mata gente. El colmadero o el supermercado que te vende un producto, que sabe que lo compró a 25 pesos, porque ningún alcohol del mundo para beber, para consumo, va a costar 25 pesos, y que lo va a vender a 50, sabe que está vendiendo algo que no está bien. Y se supone que las consecuencias deben de saberlas. No son responsables de alguna forma. Si hubiera habido una sanción, un régimen de consecuencias fuertes, señores, no dije que, ah, que llevamos tres presos, dos presos, y ya, ahí pasó el tema, como pasa en muchas cosas aquí. Yo pienso que hoy nosotros no tuviéramos tanta muerte. Si aquel año pasado, para limitarnos a lo más reciente, cuando tuvimos todas esas muertes, hubiera hecho el Ministerio Público de ese momento, si se puede hablar de ese ministerio, y en conjunto con el de ahora, un trabajo de sistematicidad, de continuidad en los procesos de investigación y judiciales, nosotros no tuviéramos tanta muerte, porque se hubieran descubierto estos laboratorios, se hubiera hecho un trabajo donde se descubra a quién le compran el alcohol, dónde lo producen, quiénes lo distribuyen, los colmados donde llegan, los supermercados donde llegan, los bares donde llegan. O sea, es una red de distribución de un veneno que está a nivel público. ¿Tú sabes lo que ver cuatro personas de una misma familia, cuatro miembros, que quizás tú llegas, Dios libre del mal que a otro le suceda? Óyeme, Carolina, tú llegas y ve a tus familiares contentos, porque es lo normal, es normal que se estén disfrutando. Se van muriendo uno detrás de otro. Que estén disfrutando. Y quizás te sientas y te tomas un traguito y a ti no te hagan el efecto, quizás. Porque ahora yo me he puesto a pensar, ¿cuántas veces he digerido bebidas adulteradas creyendo que me estoy tomando un chivarrío? O un ron dominicano. Porque a mí me gusta el ron, yo prefiero el ron dominicano a whisky. Entonces, fíjate una cosa, pero quiero decir, ProConsumidor tiene, y en estos casos entiendo yo que de orden público tiene facultad que a través del Ministerio Público someter a estos infractores, el artículo 30 de la ley de ProConsumidor y la 31 establecen multas de hasta 200 salarios mínimos. Lo primero es que tú puedes combinarlo los dos, y de tres a cinco años, y yo diría pedir el máximo de la pena para poner aquí reglas. Pero, obviamente, con el debido proceso, Yerian, no te rías porque tú sabes que no voy a... Pero aquí hay leyes que deben ser utilizadas como consecuencia del acto ilícito que están cometiendo estos comerciantes. Y diría yo, cerrarlo por más tiempo y quitarle la licencia o quitarle la oportunidad a ese que se dedica a vender como colmadero productos sin importar lo que venga, solamente para ganarse unos pesos. No puede ejercer por largo tiempo la función de comerciante. Y hacer, entonces, modelos de comercio justos y responsables para ponerlo en comparación con los otros y que sean estos los comercios que la gente asista. También tenemos que reconocer quienes cumplen la ley. Sí, pero mira, Franci, es bueno indicarte que el aumento de la pena en ninguna parte del mundo ha reducido la criminalidad. Lamentablemente, es un dato que es una realidad y entonces nosotros, de manera científica, no podemos, y esto lo digo muy particularmente, apostar a una medida que sabemos que no da resultado en ninguna parte del mundo, el aumento de la pena. ¿Para qué está en la ley la pena? Se ha buscado eso. Bueno, vamos a, si lo comenzamos desde... Eso es una mentira, el ejercicio del derecho. Si lo comenzamos desde el Génesis, ¿verdad? Aplicando la parte religiosa, si lo comenzamos desde el Génesis, y decimos, bueno, Dios le advirtió a Adán y a Eva que no podían comer del agua prohibido. Y mira, desde entonces no hemos levantado. Y sin embargo, la pena, lamentablemente, los países que han logrado reducir la criminalidad, han cambiado su estructura de penas máximas, de aumento de penas a una reducción de penas, y no como castigo, sino como reformatorio. Eso está científicamente demostrado. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Y yo he aplicado esa teoría y me ha funcionado. Si hay un vigilante del rol, uno, o varios vigilantes del rol en cada sector, es fácil identificarlo. Por ejemplo, aquí donde nosotros trabajamos, nosotros dirigíamos de hace muchísimos años equipos técnicos. Nosotros lo que hacíamos, ¿qué era? Identificábamos los perfiles y sabíamos quién podía poner en riesgo el trabajo. Oigan, esto es lo que les estoy diciendo. Yo no se daban cuenta, pero yo lo sabía. Del equipo técnico que está aquí, yo sé quién puede fallar. Porque lo estudiaban. Y de hecho, de los tres que estaban aquí, yo sé a cuál yo le pongo la vigilancia. Porque lo conozco. Vamos a ver, ¿a cuál de los tres van a ir? ¿A cuál tú crees? ¿A cuál de los tres van a ir? ¿Cuál tú crees? A Black. ¿De esos tres? A Black. ¿Tú sabes qué a Black no va a ser? ¿Tú sabes qué a Erie menos, verdad? No. ¿A dónde tú vas a caer? Porque su perfil, tú ves, no es igual que el de los demás. Entonces, cuando tú conoces, y mira, y te lo voy a explicar esto a la comunidad de donde yo vengo. Nosotros trabajábamos con juventud allá. Y nosotros identificábamos los perfiles de riesgo de acuerdo al sector donde vivían y a su formación. Y a su propia conducta. No, habían muchachos de las Guasumas. Pero habían algunos que venían de formación, lamentablemente, de hogares disfuncionales, destruidos. Entonces, eso era el foco de atención. A eso nos le acercábamos más y los vigilamos. Y estábamos más cerca de ellos que aquellos que venían de una formación, si se quiere, familiar, más estable. Y funcionó. Señores, más de 60 jóvenes en esa zona que formaban parte de los grupos que dirigíamos. ¡Búsquenlo! Ni uno solo delincuente. ¡Búsquenlo! En Colombia hay múltiples sentencias. Independientemente de que reconocemos que el estudio de la pena y del derecho de penar del Estado nos ha resultado un poco cuesta arriba para la consecución de objetivos de reducción de delitos. Incluyendo que hay incluso individuos que le mueven la intriga de saber qué se siente o de cómo hurgar cometiendo un hecho y que pase desapercibido. Ellos mismos se hacen retos. Hay individuos con mentalidad distorsionada que a la vez que cometen el delito lo hacen con premeditación de cometerlo de forma que lo cometan y no se han descubierto. Hasta eso. Y hay una parte que yo quiero comentar. Francis, ¿puedes mantener la idea ahí para recibir la llamadita? Bien, buenos días. Buen día, buen día. Bendiciones para todos. Gracias. Adelante, mi don. Yayan. Adelante. Usted ve que hace tres semanas le dije que habían 39 puntos de droga allá en San Francisco, incluyendo los campos. Sí, pero no nos dijo cuáles son y quién los deligen. Le tengo primicia. Subieron tres. ¿Cómo fue? Con tres de los 39. Vamos con tres. ¿Cuarenta y dos años subieron premios o primicia? Subieron tres. Ah, que ni cuarenta y dos. Primicia, primicia. ¿Dónde están esos? ¿Usted los puede indicar? En Senoví abrieron otros. ¿En Senoví? Abrieron otros. No, porque aquí, porque en Mirabel había uno. Gracias, el amigo televidente. Oye, Ameto. Habían 39 y subieron tres. ¿Cómo él tiene esos datos y la DNCD no? Mire, todo el mundo sabe. Sabe, la gente lo sabe. Cuando se le abre un punto, mira. Los puntos de drogas es algo tan fácil de identificar. Lo primero, los empleados se identifican inmediatamente. Y al dueño todo el mundo lo conoce porque es que todo el mundo le tiene miedo en el barrio. Todo el mundo lo respeta. Mira. Pero mire, muchachos. Saluda a los muchachos de allá. Yo quiero concluir mi punto de vista en esta etapa de la conversación que tenemos acerca de la procura de castigo. A pesar de los planteamientos técnicos y científicos o de análisis que hace Yajan, no podemos dejar de aplicar la norma. Que unos sí, otros no. Bueno, hay que empezar. Colombia tiene múltiples sentencias de comerciantes y la última fue ocho años para una señora comercializaba bebidas adulteradas y le pusieron 330 salarios mínimos mensuales. Las dos sanciones. Y esta no podrá participar de comercio por el resto de su vida. Oye, Meto, porque va a tener dificultad y se le va a reconocer como tal. Ella va a cumplir. Colombia lo hace. Es lo mismo que pasa cuando tú tienes aquí escombros en la calle. En Colombia el escombro en la calle, el ayuntamiento es el responsable en el plazo que tiene para las construcciones y viene un motorista sin darse cuenta en la noche, se choca con esos escombros, cae y muere posteriormente. ¿Tú sabes quién lo paga? Los daños y perjuicios del ayuntamiento. Colombia tiene bastante. Pero una pregunta, Francis. Esto aquí también es correcto. ¿Quién se le tira aquí a los supermercados? Cuando digo se le tira es supervisar, ¿verdad? Bueno, debe su... Mira, yo que tengo la experiencia. ¿Quién supervisa aquí a los supermercados? Porque yo lo recibía. O sea, ¿quién revisa que esos productos realmente sean los productos originales? Mira. ¿Quién revisa los precios? Mira, usted se está pasando aquí de precios. O sea, ¿quién lo vigila? Te lo voy a explicar. El primero que lo debe vigilar es el comerciante. A su personal cuando es grande. Te digo yo porque yo vengo de supermercados. Y yo vigilaba. Y yo tenía que recibir a ProConsumidor, a Control de Precio. Mira, a Control de Precio. Y la fritura. Espérate. Control de Precio era lo primero. ProConsumidor y Salud Pública. ¿Cómo se llama el de la balanza? Sí. Digenor. Digenor. Salud Pública. Pero es lo que yo decía. Que Salud Pública tenía que ir a la carnicería, tenía que ir a la restaurante, a la cocina. O sea, lo que tú estás diciendo es lo que yo decía. Tenemos instituciones para hacer que se cumpla esto. Pero no se cumpla. Incluso, admito que se pueden pasar por el tiempo las fechas. Y se encontraban una cantidad de productos y nosotros las decomisábamos y se las dábamos. Buenos días. Adelante. Sí. Bien. Bien. Hermano Francis, mire, en Haití, ningún camión puede transitar antes de las 10 de la mañana. ¿Cómo fue que ningún? Camión puede transitar, ningún camión puede transitar antes de las 10 de la mañana. ¿En Haití, actualmente? Porque ese es el horario de los estudiantes y a la escuela. Y esa ley se arrepentan. Oye, esa. En Haití hay reglas, señor. Oye, en Haití. En Haití. En que encuentran con una pistola enganchada ilegal. La familia puede despedirse de ello. Porque allá las leyes se cumplen. ¿En Haití? Y aquí las leyes están, pero no se cumplen. ¿Qué experiencia usted tiene viviendo allá? Mira, sí. Tengo tres hermanos haitianos. Ok. Oye, en Haití, cuando los presos lo liberan, le dan seguimiento a 24 horas. Oye, si se equivoca, la familia tiene que enterrarlo. Yo no sé si tú te has dado cuenta aquí en Haití, aquí en República Dominicana, que tú nunca ves un joven andando con un adulto. Si hay una reunión de haitianos, los adultos están en un lado y los jóvenes están en otro. ¿De dominicanos será? No, de haitianos. De haitianos. El muchacho haitiano no tiene derecho a oír las conversaciones de los adultos. Mira, voy a observar eso. Si yo he visto verdaderamente reuniones y no hay muchos muchachos, es joven. No hay muchachos, no, eso no se puede. No, el haitiano tiene otra cultura. Porque allá las leyes sí se cumplen. Allá en Cabo Haitiano son como 50 profecías para controlar casi un millón de gente y ponen el orden. Porque nosotros no venden la otra cara de Haití. Sí, claro, claro. Pero que la ley está y las leyes se cumplen. Gracias, al amigo. Muchísimas gracias. Al amigo de Televisión. Mira, eso que refería Francis, es lo que yo decía. Nosotros tenemos las instituciones para hacer que las cosas funcionen, señores. Cuando vemos que el presidente está emitiendo un nuevo decreto para hacer cumplir tal o cual cosa, donde ya existe la manera de que funcione de manera correcta, tú dices, bueno, volvemos a lo que es la duplicidad, volvemos a decirle al pueblo, o sea, el presidente te dice que proconsumidor no está haciendo su función, que salud pública no está haciendo su función, que el COBA no está haciendo su función, que la Policía Nacional o a través del Ministerio Público, un proceso de investigación, de supervisión, de fiscalización, de someter a quienes cometen estos actos, no lo está haciendo. Entonces, vamos a un punto donde se refiere, básicamente, este nuevo decreto es a poder importar. ¿Cuántos importadores hay aquí de metanol? O sea, estamos hablando de un tema industrial que es especializado y que no todo el mundo lo importa, o sea, lo trae al país. Y están regulados. Y son gente que de alguna forma trabajan formal, porque para tú poder importar tienes que hacerlo. Entonces, el problema no es ahí directamente que está, es en los barrios, es en quienes producen esto. Un importador de metanol sería fácil de identificar y no creo que un importador de estos productos químicos sea lo que produzcan el alcohol adulterado, señores. Pero no dijo aquí, sentado en esa silla. Sí, sentado en esa silla.